Vamos a empezar con María Raquenel, que vuelven a lanzar un capítulo de su podcast en Boca Cerrada. Y bueno, ella, en comparación con la serie de Gloria, ya va atrás. Te fijas que ya la serie de Gloria, como eran cinco episodios cada viernes, ya avanzó y ya vamos a la final, ¿no? Ajá, sí. Entonces, la parte de la cárcel de Brasil, todo lo que ellas vivieron, ya lo sabemos un poco por Gloria, ¿no? Ahora escuchamos la de... Ahora la versión de Mari. Mari Boquitos, María Raquenel. Exacto. Porque fueron varios años los que pasaron en la prisión, tanto en Brasil como cuando ya fueron trasladados a México. En este podcast, en este capítulo número 17, si no me equivoco, creo que sí es el capítulo. Es el capítulo 17, pues donde María Raquenel cuenta lo difícil que fue estar en prisión con tantos delincuentes, ¿no? Este, con el... cuando llegaban a tener algún motín. O sea, les pasaron muchas cosas que como público ignoramos, ¿no? Porque nosotros veíamos las cosas desde otra óptica. Al final de cuentas, fíjate que de hecho hay un video que se está volviendo otra vez viral, donde es el día que detienen a María Raquenel, a Gloria y a Sergio. Y es un video de Ventaneando. Ese día, Paty Chapoy abre con una sonrisa de oreja a oreja. Ella abre el programa y dice que está muy contenta porque ese día se ha hecho justicia. Y ese día, ellos han sido aprendidos en Brasil. Pero de verdad, era una alegría. Era como... poco le faltó decir, traigan la champaña para brindar. Que vengan los mariachis. Te lo juro. Y me sorprende porque digo, hoy las cosas que la vemos a la distancia, punto número uno, que fueron puestos en libertad. Punto número uno. Dos, a través de las historias que ellas cuentan, pues nos damos cuenta que son víctimas de Sergio Andrade, ¿no? Y entonces, como una... Y también, Gloria Trevi ha dado a entender que la Chapoy sabía. Exacto. Y entonces, ver esa alegría y esa burla en ese video me llama mucho la atención. Digo, guau. Y como de alguna manera fuimos parte de... al ver a Ventaneando y el creer que lo que decía Ventaneando era 100% verídico, ¿no? Pues es que en ese momento sí era la universidad del espectáculo y le creías todo. Todo. Por ejemplo, los testimonios que existen hoy en día, Jesús, de una Liliana Regueiro diciendo que la reportera de Ventaneando en aquel entonces la obligó a dar ciertas declaraciones. O sea, y que nunca se ha defendido. Estoy hablando de Laura Suárez, ¿no? Laura nunca se ha defendido. Laura nunca ha desmentido que lo que dice Liliana Regueiro es una mentira, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que nos hacemos sobre la cobertura que en ese momento dio Ventaneando. Y luego decía ella, fíjate, decía hasta en burla, decía, bueno, aparte, dice Patty Chapoy, ¿cómo ejercían una presión hacia las autoridades? Porque Patty decía, bueno, también hay una orden de aprehensión en contra de otra de las chicas que está ahí, se refiere a la de la cuesta. Dice, otra de las chicas también. Dice, y dice, y ahí anda muy campante, ahí anda libre. Y te acuerdas que a ella la detienen cuando llega a México, ¿no? Pero Patty les dice así como de. Como dándoles las indicaciones a las autoridades. Exacto, como de, ténganla, deténganla a esa chica, ¿no? Y luego, dice en el mismo video, y bueno, vamos a tener hoy a Alina Hernández, que obviamente está feliz y dice, wow, o sea, no sé, yo las cosas hoy las veo muy distintas a como las vi en aquel entonces que estamos hablando de inicios del año 2000. Fue la noticia con la que se abrió en enero del año 2000, ¿no? Casi a mediados del primer mes del año. Es cuando se abre con esta noticia y yo lo veo muy distinto hoy, 23 años después digo, híjole, las cosas siento que, siento que no se hicieron correctamente en muchos sentidos, ¿no? O sea, obviamente, Sergio Andrade sí tendría que estar detenido, ¿no? Pero las chicas y la forma en que, por ejemplo, de la de la cuesta, como, o sea, como Patty incitaba a las autoridades a deténganla, ¿no? No sé, hoy las cosas son diferentes. Pero bueno, en este, en este nuevo episodio, también entrevista a una reportera que en su momento trabajaba para Telemundo para un programa que se llamaba Ocurrió Así, y en ese programa fueron a entrevistarlos hasta Brasil, y ella narra, pues, cómo veía a estos tres presos, ¿no? Cómo fue platicar con ellos, dice que a ella le sorprende todavía a la distancia, la facilidad con la que Sergio hablaba sobre Karina Yapor, ¿no? Cómo decía, es que yo fui una víctima de Karina, yo me enamoré, me enamoró y pobrecito de mí, ¿no? Es lo que decía él en las entrevistas. Y lo que sí acepta María Raquenel con todas sus letras es, mintió. O sea, sí mintió, dice, en las entrevistas, obviamente estaba leccionada por Sergio, y además ella entendía la vida desde otra óptica. En ese momento ella no estaba libre, no estaba liberada de este hombre que le hizo ver una realidad a su manera, ¿no? O sea, desde los 14 años le pintó un mundo que ella se creyó, al igual que Gloria Trevi, que también, bueno, Gloria creo que llegó a los 13, ¿no? 12, 13. Después de Chispita. ¿Qué tal el capítulo? Fíjate que pudieron estar dos meses nada más Gloria Trevi y Mari Boquitas, según dice María Raquenel. Sí. O Mari Boquitas o María Raquenel, como quieran. Pero por las intrigas de Sergio, con los abogados que los traía para acá y para allá, pero todo a su favor, porque no quería que lo extraditaran a México. Pero si ellas hubieran dicho a mí, si extradítenme, vienen a México y el que tenía la bronca era él. Claro. Solo dos meses, pero pasaron cinco años. Eso es lo que, pues, se arrepiente de que estaban cegadas, ¿no? Estaban, a pesar de que ya estaba despertando la María Raquenel, porque dice que se enamoró platónicamente de un custodio, eso tampoco lo sabíamos, o por lo menos yo no lo sabía, que predicaba la palabra de Dios ayer en la cárcel. Pero él tampoco se enamoró, él no se enamoró de ella, ¿te suena? Este, entonces, pues, dice que fue lo más, y ahí fue quien empezó a decir, ay, Sergio, ya. Que muchos creen que miente, ¿eh? Que no es cierto. O sea, muchos creen que María Raquenel sí tuvo algo que ver con el custodio, porque ella dice que nunca tuvieron nada que ver, pero hay mucha gente que, en base a los testimonios alrededor, aseguran que sí posiblemente pasó algo. Tuvo que ver, pues, aplausos, porque gracias a eso empezó a decir, ¿con quién es? ¿Qué clase de ñapo tengo, no? Que me todavía no tiene. ¿Con qué basura estoy? Aparte, bueno, cómo la trató y todo. Entonces dice que todo esto, todas las pláticas que tenían y todo, era a escondidas de Gloria Trevi. Ajá. Porque si se enteraba, pues, iba y le contaba al maestro que era Sergio y ya se le iba a ir. Bueno, la cárcel ya no tanto, pues, ¿por qué le iba a hacer? Pero Tomos estaba sometida mentalmente. Sí. Entonces, tan sometida estaba todavía, aunque ya estaba como olvidando a Sergio, ya se había enamorado de otro, que fue su mamá a Brasil, la mamá de María Raquenel, y le dijo, mi hijita, este, sepárate del caso, yo conozco una abogada, y que ya le dijo, no mamá, si no nos defiende a los tres, no. Ajá. Que lo mismo hacía Gloria. Ajá. A Gloria, la mamá le rogó, le suplicaba separar los casos para que fuera liberada. O sea, si ya se hubieran zafado, no solamente haber pedido la extradición, zafarse desde el día uno, probablemente hubieran sido muy pocos días en prisión. Dos meses, dice María Raquenel. Sí, imagínate que ya se hubieran declarado víctimas, la historia hubiera sido otra para Sergio Andrade también, de hecho, ¿no? Lo que Sergio Andrade le dio Guillain Barré en la cárcel, que fue cuando adelgazó, te acuerdas que entró bien pasado de peso, y en un tiempo, un mes, un año, no sé, lo vimos bien flaco, fue porque le dio. Sí, porque ya no se podía ni mover. Guillain Barré, y lo que a ella le dice que internamente le reconfortaba, pues es que ya no iba a tener la fuerza para pegarle. Claro, claro, perdía fuerza física. Sí, sí, sí. Al contrario, ahora ya se podía vengar, pero pues como estaba tan. No, es bien interesante escuchar lo que no vimos, porque eso no lo vimos. Nosotros simplemente veíamos una cobertura muy sesgada de muchos medios, porque estaba, era una cobertura a modo, a modo de destrucción. Eso hay que, hay que, o sea, Ventaneando nunca hizo una cobertura imparcial, Ventaneando hizo una cobertura para destruirlos. Lo que sí no, lo que sí vimos, y lo podemos ver en los videos de YouTube, es que cuando los entrevistaban a los tres, María Raquenel no hablaba, se quedaba callada, por orden de Sergio. Claro. Que nada más iban a hablar él y Gloria. Gloria, y que ella se moría de ganas de decir, pues, su verdad, ¿no? Que ella estaba sintiendo y lo que quería hacer, que ella sí quería ser extraditada, pero estaba, pues, en la cárcel mental con Sergio. Sí, sí, que no se le permitió. Nunca se atrevió. Nunca se atrevió hasta ahora, ¿eh? Hasta hoy. Hasta ahora, porque durante el proceso legal, jamás se volteó contra Sergio Andrade, jamás. Y en el capítulo 20, que todavía no sale, va a narrar el último encuentro que tuvo con Sergio Andrade, ya libres, ya. Sí, sí, ¿te acuerdas? Yo te lo conté aquí. Yo te dije que iba en el capítulo 20 y que dijo que era un encuentro muy extraño. Sí, muy raro. Muy extraño que iba a suceder y que ella lo va a narrar en tres episodios más. Y lo volvió a ver. Sí, sí, sí se volvieron a ver después de la liberación, porque ellas salen primero que Sergio Andrade. ¿Cuánto oro conmigo? Porque él fue el último en llegar a la cárcel de Chihuahua. Él fue el último en salir. El último en salir. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues, ahí va el episodio de María Raquenel, episodio 17 de este estremecedor podcast, de este podcast donde poco a poco el rompecabezas de la vida de María Raquenel se ha ido armando, al menos en su versión, ¿no? Al menos eso hay que decirlo claro. Es la versión de María Raquenel y ella ya ha armado un rompecabezas que muchos años después es cuando nos venimos a enterar, porque durante muchos años guardó silencio, no hablaba del tema, ¿no? Y ahora lo habla hasta por los codos. Le di una entrevista a Magali TV, donde dice que lo está buscando. ¿A quién? A Sergio, o sea, no ella, sino las autoridades, porque lo tiene demandado en Estados Unidos, que primero la denuncia no procedió porque ponía los nombres de las otras mujeres que estaban también víctimas. Y que no tenían que ver ahí. Y no tenían, no tienen que poner nombres para protegerla y la identidad. Pero entonces le dieron chance de borrar los nombres y meter otra vez el documento. Y entonces ahora sí procede, pero no saben dónde vive Sergio Andrade. Entonces por eso no. Y capaz de que ni visa de tener, porque lo denunció en los Estados Unidos, donde ella vive. Pero capaz de que ese tipo ni vive allá. Vive, se supone que en México. Ajá. ¿Quién te dice que igual ni tiene visa? O sea, aunque tuviera, tú crees que de tonto va a ir ahí, sí. No, pues no, porque él sabe que lo van a notificar. Tanto de la demanda de María Raquenel como la demanda de las otras dos chicas, que todavía no se puede revelar su identidad, que tanto María Raquenel como Gloria Trevi están pidiendo que se revele la identidad de estas dos chicas, ¿no? Ellas están exigiendo que se digan los nombres de las dos mujeres hoy señoras, ¿no? Ajá. Hoy son unas señoras. Fíjate, es muy peculiar porque es un caso que de alguna manera siento que se quedó congelado en el tiempo. Y la gente cuando habla de ellas, creemos que estamos hablando de estas jovencitas. Las mismas que salieron de la cárcel hace 20 años. Pero no, ya, hoy son señoras de cuarenta y tantos y cincuentas, ¿no? Ajá. O sea, hoy son señoras que tienen hijos de veintitantos. O sea, la vida es muy diferente, pero parece que se congeló, porque el caso como que se congeló allá, en aquella época, ¿no? Entonces, pues si alguien ha visto a Andrade, que le avise a María Arraquenel, porque lo anda buscando. ¡Héale! Bueno, como siempre estamos en vivo y en directo para recibir sus comentarios, recibir sus opiniones sobre lo que sucede en este momento en la farándula internacional.